Mi vida, siento designa Si no te amas, vivo en la mía Si estás pronta, con la alegría Ya no sé callar, acepto la alegría Mi vida, siento designa Si no te amas, vivo en la mía Fiesta y puta, con la alegría Ya no sé qué hacer, hace todos los días Mala vida Mi vida, siento designa Si no te amas, vivo en la mía Fiesta y puta, con la alegría Ya no sé qué hacer, hace todos los días De noche pienso en ser una estrella Y tener la handshot, build a rush Me siento ser lejos, a ver mi por favor Si volvés, tú te olvidés Dejá las cosas claras Recuerda mi cara, cómo fue De noche pienso en ser una estrella Y tener la handshot, build a rush Me siento designa Y tener la handshot, con la alegría Mi vida, siento designa Si no te amas, vivo en la mía Fiesta y puta, con la alegría Ya no sé qué hacer, hace todos los días Mala vida Mi vida, se siente vacía Si no te amas, vivo en la mía Fiesta y puta, con la alegría Ya no sé qué hacer, hace todos los días Ya no sé qué hacer, hace todos los días Ya no sé qué hacer, hace todos los días Gracias por ver el video Gracias por ver el video